Bueno, hola a todos, mi nombre es Jorge Arturo, soy originario de México, de la ciudad de Tijuana, Baja California y tengo aquí en Alemania desde noviembre del 2013, tuve un poco de suerte, como fue mi aterrizaje en Alemania creo que me ayudó bastante haber trabajado en una empresa alemana en México y poder hacer el switch o esa liga aquí en Alemania sí fue un poco complicado al principio porque yo buscaba algo aquí en la zona y no fue muy fácil pero bueno, al final las cosas se pudieron acomodar y pude trabajar ahí con la empresa con la que ya estuve ya había trabajado en México hace más de cinco años, tuve muchas oportunidades hubo muchos viajes, muchos carros de la empresa, buenísimo pero al final, al final ahora, bueno, en estos tiempos ya fue bastante tiempo transcurrido pues salió la idea de poner una tienda de skate y bueno, por ahora la tienda es únicamente online el local estará próximamente en lo que es la ciudad de Schwetzingen fue un poco la idea de hacer algo, algo aquí en Alemania que pudiéramos mezclar con lo que es la cultura mexicana nosotros, la empresa, el proyecto, la mezcla SketchUp es un proyecto que se basa en cómo unir México con Alemania y por eso que muchos de los diseños que tenemos pues tienen así lo que es la Frida Kahlo, la Catrina en la página de internet por ahí se van a ver algunos otros diseños esto es lo que es los diseños propios de la tienda pero las marcas que estamos distribuyendo marcas como DGK, The Weeknd, Polar la mayoría de todas estas marcas son marcas americanas sin embargo, están hechas en México todas las plantas, las maquiladoras que están fabricando estas tablas están en México o en la parte fronteriza de lo que es la zona norte estamos nosotros pues contentos porque seguimos apoyando de cierta forma de donde venimos y sabemos que también pues están, algunas de estas plantas ya las conocemos entonces sabemos que tienen muy buenas condiciones de trabajo para la gente que está ahí y no, todo muy bien estamos muy emocionados pues todavía no nos la creemos mucho porque hemos estado empezando a crear un poco de comunidad y hasta ahora pues hemos tenido buena aceptación Svetsingen está como unos 10 minutitos 15 minutitos de la ciudad de Heilberg pero es todavía un centro pequeño a donde está la mayoría de los patinadores la mayoría de la región o la zona donde hay más oportunidad y más espacios para patinar es aquí, como la ciudad de Heilberg, Mannheim y bueno, de ahí en fuera sus alrededores hay algunas cosas pero pues Mannheim y Heilberg son los focos más importantes donde nosotros estamos ahorita como enfocados o un dato importante para saber es qué significa la mezcla que en realidad suena como que es algo en español pero los que sabemos español sabemos que no significa nada la mezcla es un pequeño juego de palabras nuestro local es en realidad una carnicería era una carnicería y aquí en alemán una carnicería se dice Metzgeray y coloquialmente la gente no dice voy a la Metzgeray si no dicen pues voy a la Metzgera entonces le pusimos nada más la Metzgera para darle un poquito el toque latino fue apenas ahora el año pasado en octubre que iniciamos con la comunidad en Instagram el año pasado entre el verano y noviembre hubo algunos eventos aquí en Heilberg hay un evento muy importante que es el día de ir a patinar God Skateboarding pues en Halloween en octubre se hace como una fiesta de Halloween aquí también viene mucha gente no es competencia ni nada sino la gente vienen disfrazados se traen su comida o algunas bebidas refrescantes si vienen patinadores y se ponen a patinar y aquí ya hasta las no sé media noche una de la mañana todavía hay mucha acción Heidelberg Mannheim son de verdad lugares muy interesantes para nosotros que estamos en el medio del skate si buscamos estos espacios estamos en Schwitzingen pero estamos también como empujando hacia esta zona porque es donde donde más espacios hay en realidad no todos nuestros followers de Instagram hablan español por supuesto o no pero si hay varios hemos encontrado algunos otros algunos otros patinadores de chicas patinadoras también de México de Argentina de Colombia Perú hemos participado en un concurso una competencia de patinetas aquí en este skatepark aquí en Heidelberg nos invitó una pequeña comunidad de chicas skaters que se llaman Big Girls Skateboarding son de aquí de Heidelberg y gracias a ellas nos invitaron nosotros nos estamos moviendo en un concepto de somos como una tienda que es como más urbana si son cosas para patinar pero también tenemos otros artículos que se adaptan también para la vida en la ciudad no tenemos todas las marcas pero tenemos todo lo necesario aquí en Alemania dicen Klein Abafain que es como chiquito pero finito entonces tenemos tablas tenemos tablas que son la marca de la tienda pero somos distribuidores más que nada también de marcas como DC Shoes marcas como DGK Polar Magenta los tenis convencionales que nosotros manejamos son modelos que no van a volver a salir son en realidad pues modelos especiales muy evocando la época de mediados de los 90's principios del año 2000 y muy muy cerca a lo que es como más el estilo como hip hop creo que muchas de las cosas que nosotros vendemos también se pueden utilizar como para la vida diaria y las tablas que manejamos también tenemos otros accesorios que son las llantas y si la gente no tiene una patineta pues la puede comprar con nosotros la podemos armar la podemos ensamblar tenemos todos los accesorios es únicamente cuestión de que revisen nuestra página de internet y de verdad ahí está todo bueno y una invitación a la comunidad que por favor chequen la página de instagram donde estamos que es lo que estamos haciendo si tienen interés de poderse unir a una comunidad de skaters de patinadores que también hablen español con toda confianza escríbanos mándanos un mensaje dentro de la dentro de la comunidad que tenemos hay personas que también hablan español y muchas veces ahí mismo en la página de instagram pues hacemos algunos llamados y tenemos tenemos algunas pues skate dates que son como citas de patinaje a veces nos organizamos y ya sea que venimos aquí o vamos a algún otro algún otro lugar y si tienen dudas preguntas o quisieran integrarse o iniciarse en lo que es el skateboarding el patinaje este mándenos un mensaje claro aquí los podemos guiar ¿no? y pues les podemos garantizar que se van a caer y se van a golpear eso es garantizado pero no hay de otra así es eso se festeja los errores en esto ¿no? un truco sale bien después de 20 o 50 malos ¿no?